Esta es mi casa, largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto, esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, ¿pero qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato. Suicidio. O ambos. Nos creen, ¿verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. ¡Socorro! ¡Dale! ¿Hay alguien aquí? ¡Abre, abre, abre! ¡Ayúdame! ¡Lorraine! ¡Lorraine! Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto... ¡Déjennos al mar! Vas a morir. ¡No! ¡Suscríbete al canal!